Bueno, yo aquí tengo que discrepar en algo. Estoy absolutamente de acuerdo en el tema de la causalidad. Lógicamente, evidentemente, hay que demostrar esa causalidad directa en el momento para la lógica imputación de quien fuera. Pero también estoy de acuerdo en la línea que está dictaminando en este momento Mario Garces. En este caso, yo entiendo que, aparte de las declaraciones que existen de la señora vicepresidenta del Gobierno, existe también otra realidad que también es importante y es una cuestión también que tendríamos que debatir, que es que ya existen unas medidas tomadas y existe una guía realizada a partir del 4 de octubre, cuatro días antes del infectódromo del 8M y de todas las cuestiones. Bueno, y también hubo congresos de partidos políticos y partidos de fútbol. Pero bueno, los hechos, me voy a ceñir a los hechos. Quiero decir, existe primero unas declaraciones en las cuales se tiene conocimiento. Y el segundo, una toma de medidas ya directamente sobre la cuestión pandémica que se encontraba en este momento. Con esto quiero decir que tenemos una prueba en concreto. Quiero decir, la vía penal... Lógicamente, primero tenemos las declaraciones de Yolanda y segundo tenemos esa guía que ya se realiza, que tendríamos que encontrar esa guía para documentarla como prueba, para tener ya el primer indicio razonable, serio, razonable y veraz, para ya poder imputar, entiendo que no vía penal, porque ya se la han cargado la vía penal, lógicamente, y además esa causa ya que nosotros tenemos que demostrar también sería muy difícil, pero tendríamos una vía patrimonial referente, pues bueno, a un contencioso administrativo que se tendría que poner e interponer directamente en nuestro Tribunal Supremo, teniendo en cuenta la ley del régimen jurídico del sector público en su artículo 32, que habla precisamente de la responsabilidad pública, repito, de la responsabilidad pública, por la existencia, primero, del conocimiento de Yolanda, que bien nos lo ha demostrado, y segundo, por el hecho de que esa guía que no aparece, que no aparece, existe ya, con lo cual incluye la voluntariedad del gobierno, el conocimiento del gobierno y además la realidad de haber hecho y demostrable, es demostrable la realidad de haber hecho esa guía para de alguna manera entender que lo que teníamos en medio era una pandemia, pero aún así y a mayor abundamiento es que nuestro artículo 106 de la Constitución también lo determina, que el gobierno tiene que tener una serie de responsabilidades en el momento que tienen que haber esas indemnizaciones, hablo siempre desde el punto de vista patrimonial, no desde el punto de vista penal, porque el punto de vista penal ya lo hemos perdido en el momento que tenemos esa esencia de Tribunal Supremo, en el cual prácticamente con la ayuda del fiscal Navajas, prácticamente las 20 querellas que se interpusieron han caído de golpe, precisamente actuando con esa causalidad. Pero yo entiendo que, primero, tenemos la prueba, llamarlo de alguna manera documental, que existe esa guía y una testifical de Yolanda autoinculpando y autoinculpándose ella, autoinculpando al gobierno y autoinculpando todas las medidas que posteriormente se tomaron y autoinculpando posteriormente todas las medidas que se tomaron, que no se tomaron y que llegan precisamente a la conclusión de que el propio, desde mi punto de vista, el propio gobierno ocultó esa guía, ocultó esas declaraciones de Yolanda y además nos engañó al resto de los españoles. Vamos a intentar hacer un discurso fácil desde el punto de vista jurídico. Yo que soy jurista voy a intentar bajar. No, yo, yo pasé.